Gracias por estar acá, es una noche muy especial porque tenemos una invitada, extraordinaria una cantante, extraordinaria que ya vamos a presentar pero antes vamos a dar un aplauso a Don Pablito Carbona y le dimos la bienvenida con un tema de el gran Duke Ellington y Billy Strangman que se llama Take A Train, toma el tren A que es el subte que lo llevaba de la casa de Ellington al Cotton Club donde trabajaba en Harlem dice de leyenda que Ellington pergeñó esta melodía o la venía pensando en el subte y ahí mismo la escribió, para saber si es cierto o no la cuestión que me salió bastante bien para mí es serio, es muy bien es un clásico de Duke Ellington bueno, para mí es un placer tremendo, es un honor muy grande tener esta noche esta invitada no sé si ustedes saben que nosotros venimos tocando desde el primero de febrero tocamos uno, ocho, quince y veintidós de febrero con diferentes invitados tuvimos a Leonardo Baraj, tuvimos a Alejandra Martín, tuvimos a Jorge Anders y en el medio me faltó alguien Gustavo Bergani ah, nada menos el gran Gustavo Bergani en este momento está en Estocolmo con quien hablé ayer por teléfono gracias a la magia de la telefonía celular él en Estocolmo y yo en mi casa de Pilar y está haciendo las grabaciones en Estocolmo con la Storsion Jazz Orchestra que es una orquesta increíble de la cual él es fundador porque Gustavo vivió treinta años en Estocolmo, Suecia y es miembro fundador de esa orquesta bueno, tuvimos estos invitados que les nombramos que les nombré durante el mes de febrero hoy comenzamos el primero de marzo con un nuevo mes a pedido de mi propia familia nada del público, ni los dueños, ni nadie de mi familia me dijo por favor seguí porque si no no están las cosas aunque sea para el sándwich no, a vista de que no fue muy bien en febrero no solamente que vino mucha gente sino que de punto de vista humano y artístico fue muy lindo compartir con gente perdonen la charla si me extiendo pero de entusiasmo compartir con gente que yo por ejemplo Bernardo Baraj ustedes a Baraj lo deben conocer de aquel famoso trío Baraj que fue un trío recontra famoso yo había tocado con Bernardo en el año 70 recién vuelto yo a Estados Unidos que estuve en la década de 70 en el 78, 79 formamos un grupo con el Negro Rada donde estaba Bernardo Baraj y yo lo había vuelto a ver por supuesto desde el año 80 ahora imagínense que nos hemos cruzado pero no habíamos vuelto a tocar nunca entonces fue muy emocionante tenerlo acá tocando son cosas que son emotivas además de musicalmente muy ricas y muy lindas con Alejandra Martín también es una cantante a quien conozco desde que empezó con una chica de 17 años que tenía un futuro bárbaro impresionante, maravilloso con Gustavo Bergali mi amigo de toda la vida a quien nos unen muchísimas cosas cosas en común nuestros hijos que tienen la misma edad etc, etc y una afinidad musical muy grande y además que se reeditó un disco que hicimos juntos hace 5 o 6 años a Mátráfico Porteño con Gustavo Bergali que dada la casualidad yo nunca había imaginado estar venta acá fíjense lo que son las casualidades son chicos acá y me encuentro a ver que está acá y lo dice casualidad pero hay uno mío que se ha dado por todos estos años eso es aparte entonces les decía que esta cosa tan linda de tener gente tan talentosa hoy es una cosa fantástica es una culminación de todo esto también aunque es el principio de un nuevo mes presentar a esta gran cantante que yo admiro mucho y que por razones de circunstancias nunca nos habíamos cruzado cruzado en el aspecto musical sí, en amistad y en conocernos pero escucharnos mutuamente pero nunca habíamos actuado juntos así que para mí para nosotros es un gran honor es un placer enorme presentar a la gran Temora Dixon gracias el retorno bueno tal cual no lo desayamos así va a ir ok Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Oh, no. It's just the darkness of you. No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no When you're in my arms And I feel you so close to me All of my wildest dreams come true I need no sunlight to And tell me, baby, if you, if you would only grant me The right, the right To hold you ever so tight And I feel in the night The nearness of you I feel in the night Gracias por ver el video.